buenas buenas chicos y chicas aquí el pollo comentando en minecraft y esta vez vamos a empezar una nueva serie de mods reviews y bueno pues comenzamos con nuestro primer mod que se llama stupid things o cosas estúpidas que dejaré en la descripción y antes de comenzar con la review quiero mandar un saludo a chico gamer y a clones 11 un saludo para ustedes dos y gracias por apoyarme en todos mis vídeos y bueno sin más que tenemos primero white default balón balón blanco el globo blanco desinflado aquí podemos ver su crafteo y fue bueno técnicamente vamos a agarrar unos cuantos y qué sirve esto bueno pues de nada técnicamente con clic derecho los inflamos y luego podemos lanzar como lanzar lo cual está bastante bonito también también está bastante bien y lo mismo con cada color diferente obviamente dependiendo como ven los en el crafteo cada usa tinte y dependiendo el tinte pues es él pues el color del globo aquí tenemos otro red lava balón como se craftea bueno se craftea de esa manera y puedo vamos a probarlo si es que me enredo yo mismo y tenemos el de agua que es técnicamente el mismo crafteo sólo que con una cobeta de lava y de agua que es lo que hace no estoy muy seguro porque no ha probado pero veamos literalmente es un globo de agua aunque se rompe creo está bastante bien porque ejemplo podemos lanzar un montón y no hay que tener problemas con el agua de que todo eso tiene que quitarla y todo eso está bastante bonito y tenemos lo mismo con uno de lava bastante genial está muy chido de hecho vamos a ver vamos a avanzar pero la llena de ahí vamos a avanzar el mundo de agua de nada bien se está lallando un poco posiblemente por los mods bueno nos alejamos un poco y continuamos viendo las cosas que hay bien con los globos cínicamente lo mismo con los globos de agua dependiendo del color del globo que queramos por ejemplo si este es naranja pero lo mismo es el mismo crafteo es decir en vez de los globos naranjas usamos globos del color que queremos y pues nos da lo mismo el color magenta smoke bomb o bomba bomba de humo magenta esta silla la provee está bastante buena está bastante interesante fijaos está muy bien ah si me había olvidado eso me da ceguera está bastante bien como para multijugador lanzarla a tu enemigo está bastante bien bien lo mismo con todos los colores que hay como ven vamos a tratar con esta vamos a tirar un montón por allá está bastante bien el efecto que da se la guía bastantito se la guía bastantito está bastante bien eh es un efecto muy bueno de hecho y como ven se quita y tenemos todo esto que nos queda un acid bucket su crafteo ah esperen no enseño el crafteo de las su crafteo es así como ven es algo bastante fácil y pues bueno lo mismo con todos control control esto se hace con un poco de pólvora agua un ojo de araña y carne podrida eh cueta de as dice extremadamente corrosivo disuelve bloque rápidamente al contacto eh voy a ir con los con los animales a ver que onda si funciona también con animales así eh wow está bastante bueno eh esto sirve bastante está muy bien está muy bueno la verdad bien bien lo guardamos reverse TNT este también lo probé y vamos al control un enderpearl y una dinamita pues ok técnicamente funciona de esta manera bueno aún no se muy bien como funciona pero bueno ponemos una TNT donde queremos y nos pegamos la activamos y esto no se le transporta no se a donde de hecho pero no se le transporta y como ven todo lo que estaba ahí subió por ejemplo creo que si pongo otra va a subir a ver si pongamos prendemos otra como ven todo lo sube está bastante interesante eh vamos a ponerlo aquí con el globo si técnicamente es eso está bastante bien no le veo utilidad bueno por algo está en lo de cosas estúpidas explosivo raíl raíl explosivo se craftea de manera una dinamita y un raíl bueno eso no hace falta verlo para saber que bueno pero vamos lo voy a enseñar vagoneta técnicamente es como la vagoneta creo y vamos a buscar raíl normal es vía 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 no aquí está es vía nada más así salimos del inventario me equivoqué me equivoqué de vagoneta es esto es esto perfecto vamos a ponerlo aquí ponemos esto aquí ponemos esto entramos y explota y explota control z no que hago shit es tiene que tener energía tiene que tener energía entonces hago una antorcha de redstone aquí vamos a quitar esto perfecto vagón entramos ah está bastante bien porque se activa se activa se activa el contacto bastante interesante salimos de aquí rompió la bedrock bien bastante bueno bastante interesante cooler no sé que hace esto ah oh es un aire acondicionado eh está bastante bien eh está genial vamos a poner bastante eso que se congela todo es interesante eh voy a quitar unos cuantos porque se traba bastante interesante eh heater este creo que los derrite antes que nada vamos a ponerlos acá que ya no los vamos a usar y esto hace este lo debe derritir es un calefactor es bastante interesante igual está bastante interesante igual esto no sé qué hace acelerador de gravedad Oh, hace que los bloques caigan Oh, sí, hace que los bloques caigan, eh Eso está bastante bueno, eh Aunque tampoco le veo mucha utilidad a ese Lo quitamos Eso lo dejo Mascota roca, eh Eh, esperen, no enseñé el crafteo Este es el de antigravedad, el de gravedad El que calienta y el que enfría Mascota roca Veamos qué es este Y eso hace No sigue No veo qué hace, eh Wow Viene o no viene, eh No, pues no hay utilidad En nada Lo dejamos Aunque está muy chida su cara, eh Mira Tortuga Mira Tortuga Ah, no Los cofres Perfecto Oh, qué mal Qué mal, eh Bien, veamos de aquí que no he enseñado Bueno, técnicamente A ver Eso fue un fake Veamos Ok Ya enseñé de aquí Las bombas Para afuera Esto para acá Vaya Se pasó Esa cosa Ya, pero igual Yo no me di cuenta Que estaba demasiado cerca De ahí Creo que ya vimos todo Pero Voy a agarrarme Las cosas Voy a estar cerca Botamos esto 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 Creo que hasta ahí Eh, esto Que vamos a ir aquí Igual Esto ya lo vimos Bien, técnicamente Nos queda todo eso Rompemos esto aquí Esto acá No tengo antorches Bueno Ah, esperen Ya vimos el El asio Bien Esperen Tengo muchas cosas Que ya vimos Veamos Bien, técnicamente Eso es todo La armadura invisible Técnicamente Es para engañar A tus enemigos Que no tienen nada Vamos a equiparla Literalmente Es invisible No se ve nada Está bastante bueno Y pues bueno Técnicamente Tiene bastante armadura Creo que Tiene más El peto Ocho Hierro Seis Es como si fuera Armadura de hierro Está bastante bien Se craftea Con cristal Y la armadura de hierro Tiene que meter Todas las piezas Improved Wooden Hoe Control Se hace con Tres asadas No veo la utilidad De esto Aunque ropa de bloco Muy rápido Ah, bueno Estoy en creativo Claro Igual creo que Es como que No, pues no sé La verdad Que tiene de Genial Bien Lo ponemos aquí Que sigue Cactus Word Bastante lenta Veamos Vamos a darle Oh Perfecto Acércate Perfecto Pues bastante bien Es un crafteo Parece como una espada Normal ¿Verdad? Si ¿Verdad? No te envío ¿Verdad? ¿Verdad? En el que El viadero más chiquito Del mundo Está bastante pasado es la cara de este alguien recuerda en Bokkiponka lo pasaron ese me gusto bastante creo que es de mis preferitos no se que hace ah ok es como parece que es como donde riega las plantas pero echa fuego ah ok ah ok pero eso es bastante bueno creo que era justo lo que necesitaba o que no es una porquería es como si fue un mechero vamos a ver su crafteo el violín más pequeño al mundo esta bastante bien si lo vimos si no si era tiene que ser una broma que onda con esa cara esta muy fácil esta propeler hat oh este gira noo estaba muy bueno que girara ya basta de violín esta muy chido eh los globos ya los vimos oop oop que demonios what que onda con esto nos pone de cabeza eh esta bastante interesante vamos a ver su crafteo fácil el de la cabeza bien por ahora eso dice shift caos nirve mostrante creo que dice que hace que los enemigos vayan hacia las cosas vayan hacia ti en cuanto a cosas vivas a ver cerdo o algún enemigo espero voy a poner la dificultad 2 en fácil normal no me quiero alejar tanto no me quiero alejar tanto aquí me marquero veamos que tal que era eso no jajaja 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 esta se nota bastante raro eh No sé, no le he utilizado a eso Así que lo quito De hecho, voy a ver ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Aléjate ¡Eso! No debía haber salido Eso es para otro video No sé qué hacía por ahí Bien, ¿dónde estábamos? Nuestras cosas No recuerdo dónde estábamos Ah, bueno, es que todo se rompió, es cierto Bueno Anvil Nos da armadura Pero nos hace más lentos Wow, todos los enemigos están al lado de nosotros ¡Qué demonios! Me voy de aquí porque es que eso no se debe de estar viendo Eso es para otro video Así que por favor no me molesten No, tampoco veo de qué sirve Ok, ok Y por último Bueno, te no, te no, te no Round Shooter Esto es para otros crafteos Pocket Send Right skill to troll Hace ciegos a los enemigos, creo que dicen A ver Vamos a ponerle a esto A ver qué anda No Pero bueno Y por último Deje que creo que lo mejor Block Bomb Launch Lanza bombas A Spawns of Blacks Shift Marui Marui Clive Lo que me Y bien ¿Qué onda con eso? Ay, ya están peleando Dice Shift Más Right Ok, no entiendo No No Up Up It's working All of it In the middle In the middle In the middle Ok 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 Vamos a disparar Se supone que A ver Deter Shit Right Click the shot No veo Bueno, a lo mejor necesito algo A lo mejor necesito bombas 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 de esta tal vez Veamos No, es que no veo para que sirve Pero bueno Con esto terminamos el episodio Vaya Con esto terminamos el episodio Espero les haya gustado Dejen su like Suscribanse Comenta Compártelo con tus amigos No olvides activar la campanita de notificaciones Si te gustó Y hasta luego No olvides activaray No olvides activar la campanita de notificaciones Gracias.